Tomando en cuenta que en el mes de marzo vence el plazo para la declaración y pago del impuesto a la renta para personas naturales, el director Zonal 7 del SRI aclaró primero quiénes son las personas que están obligadas a presentar declaración. Las personas naturales sean o no obligadas a llevar contabilidad, que cumplan con una condición, en primera instancia que sus ingresos, ingresos brutos, sin ningún tipo de deducción ni gasto, supere los 11.270 dólares que hayan sido obtenidos en el año 2018. Luego, en segunda instancia, los contribuyentes que tengan una utilidad que supere los 11.270 dólares causará un impuesto y probablemente tenga que pagar un valor. Los gastos que deben considerar son todos los gastos que son necesarios y que yo los efectúo para mi actividad económica, sumando los gastos personales, sí, en los cinco rublos que la normativa permite que corresponden a alimentación, vestimenta, vivienda, educación y salud. Y el punto que se debe considerar son las fechas de vencimiento. Recordar que ya el 10 de marzo es el primer vencimiento de esta declaración. ¿Para quiénes? Para aquellos contribuyentes cuyo noveno dígito de la cédula o del RUC corresponda al dígito 1. Es decir, vamos subiendo cada dos días hasta llegar al 28 de marzo, cuando lleguemos al dígito 0, que corresponde a declarar el 28 de marzo. El vencimiento equivale a recargas correspondientes a intereses y multas por no presentar la declaración a tiempo. Si ustedes no tienen su flujo de caja, tenemos también la factibilidad de una facilidad de pago. Luego de cinco días de haber realizado la declaración, acercarse a través de la página web de nosotros y pedir la facilidad de pago. Un pago de un 20% en forma efectiva, máximo en ocho días. Y luego pueden pedir la facilidad de pago hasta 24 meses. La administración tributaria, verificamos nosotros que no existe el pago y no existe la facilidad. Ahí sí entramos a un proceso con medidas cautelares que pueden llegar bienes muebles o inmuebles. Para esta declaración, la institución ha habilitado el nuevo formulario en línea. Para acceder al mismo, los contribuyentes deben ingresar www.sri.gob.es. Para Mundo Visión, Joana Chamba.